En este episodio de Minecraft Skyblock con Magnum, vamos a construir una plataforma enorme para poder tener una granja de oro de Pigmans. Va a estar, va a estar chula de bonita, chula de bonita. Espero que lo disfrutes. A ver, vamos al Nether. A ver qué pasa, Manguito. A ver, tenemos que hacer una plataforma, ¿no, Magnum? Este, la deberíamos de hacer aquí para arriba. ¡Oh, ese se fue a nuestro mundo! A ver, a ver. Sí se fue, ¿verdad? Sí, aquí está. ¡Oh, Juanito Pepito vino a visitar! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Los deberíamos de encerrar aquí. Uno de cada lado, uno de cada lado, uno en cada esquina. Ya te lo tengo aquí. La cabecita. Ahí están encerrados los dos. ¡Ah, ya me caí con él! ¡Ya me encerré con él! ¡Lol! Ahí está ya. Este se llama Feilito y este se llama Lagnum. Feilito y Lagnum. Feilito, Lagnum. A ver, sí, vamos a hacerlo bien. Vamos a hacer la mejor granja. La mejor que podamos hacer nosotros. Sí, 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 sí. A ver, yo digo que aquí pongamos unas escaleras. Pam, pam. Y subimos. Exacto. Y subimos por aquí. Ah, y ahí empieza a subir. Y tenemos que subir, este, 23 bloques. Entonces es uno, dos. Y tú ves subiendo y yo voy poniendo las escaleras. Vete subiendo, vete subiendo. Y yo te alcanzo con las escaleras para allá. Trabajo en equipo, Lagnum. Ya llevamos 23 aquí. Oh, se me acabaron las escaleras. ¡No! Me voy a quedar aquí atrapado. Voy por más, voy por más. Tranquilo, tranquilo. Ahorita vamos a las escaleras. A ver, espera, 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 espera. Hola, Plech. Hola. Ya puedes. Ahora, nada más que sabes qué. A ver. Pero que caigan acá abajo, ¿no? O sea, subimos para acá y la plataforma acá. ¿Así de ancho te parece bien? Sí, sí, sí. Ok. A ver, a ver si funciona. Magnum, si funciona esto, voy a estar realmente orgulloso. Yo estoy seguro de que sí va a funcionar. Segurísimo, 100% real. Todavía tengo 51 slabs, pero no me va a alcanzar. Oye, a lo mejor sí me alcanza, ¿eh? ¡No! Yo sé que te va a alcanzar. ¿Cuántos te van a faltar? ¡Oh, ninguno! ¡Oh, guau! Súper bien planeado, ¿eh? Justo, 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 Magnum. Ahora, ¿sabes qué? Necesitamos... Ah, pero aquí nos podemos tirar, ¿verdad? Pi, 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 pi. ¡Uy! ¡Ya empezaron a aparecer! ¡Ya empezaron a aparecer! A ver, a ver, a ver. Ahí voy, ahí voy. ¡Oh! A ver, tú quítate. Aquí hacemos esto así. Ahí está. Ahorita hay que dejarlo así cerrado. Y hay que romper este bloque también. Y quito estos de los lados, ¿no? ¡Adiós! ¡Ay! Ah, pero ¿sabes qué? Tenemos que hacer una plataforma para que caigan. Oye, ya desaparecieron estos dudes. ¡Ay, qué triste! Adiós, Lagnum. Adiós, Felito. Adiós, Felito. Fueron tan fails que ni siquiera lograron quedarse con vida. ¿Por qué me suena familiar? Sí. Dude, hay mucho más donde no deben de aparecer que donde... Sí, ya vi. Oh, my God. A ver, tú quítate para allá. Puse doble puerta por si acaso. Se fueron al infinito. ¿Sí están cayendo? Sí están cayendo. Dude, está lleno de zombies pigments donde no tenían que estar. A ver, aviéntate. Ahí está, ya cayó uno. Dude, aparecen un millón. A lo mejor si ponemos una antorcha no pueden aparecer en las antorchas, ¿eh? Tengo que aventarlos. Ahí van, ahí van para abajo. No los estás aventando al techo. ¡No! Abre la trampilla. Abre la trampilla antes de que otro dude venga. A eso. A ver, ¿sabes qué? Voy a poner aquí otro piso, pero lo voy a llenar de antorchas. Ahora, espera. ¿Me aviento yo para acá? ¡Au! A ver, dame chance. Es que no cabemos los dos, ¿verdad? ¿Cómo le vamos a hacer? Si tú les pegas, ¿me atacan a mí o solo a ti? Pásale, 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 pásale. Oh, my God. Ese, ahorita lo tiramos. Se va a ir a la casa. No se va, no se va. No, pero es que lo aventaste. Se bajó por la escalera. Se bajó por la escalera. No se abajó, lo aventaste. O sea, sí. A ver. A ver, ahí está. Abre, abre. Ahí viene, ahí viene. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Macho! ¡Ahí vienen! ¡No! ¡No, no, no! ¡Hazte para atrás! ¡Hazte para atrás! ¡Hazte para atrás! Ya cayeron todos. Me querrán matar. A ver, yo bajo para ver si me quieren matar o no. O si nada más están enojados contigo. Parece que nada más están enojados contigo. Si nada más están enojados contigo. ¿No me quiere atacar? ¡No! ¿Cómo no? ¡Métete a la casa! Ok, sí. No puedo. Adiós. Ya te moriste. A mí, a mí no me odian. A mí no me odian. A mí no... ¡Ah! No, sí me odian. Sí me odian. ¡Uy! Para hacer experimentos. ¡Uy! Aquí hay uno, ¿eh? Oye, pero ya conseguimos 13 pepitas de oro de eso. Dude, ¿oíste lo que te dije? Mira. Sí, sí, sí. Pepitas de oro. Nuestro primer lingote de oro. ¡Uuuh! ¡Oh, boy! A ver, lo voy a guardar aquí. Uy, acaba de caer otro. ¡Lol! ¡Oh, más! Más pepitas de oro. Magnum. Es que te digo que cayó otro. Lo estamos logrando. Lo estamos logrando. Uy, acaba de caer otro. Acaba de caer otro. Como bestias. Esto va a estar fenomenal, ¿eh? ¿Cuántas pepitas tienes? Hay un Enderman aquí que me está viendo. No lo estoy volteando a ver directamente, pero ahí está. No lo veas, no lo veas, no lo veas. Tenemos que hacer esto 800 veces más. ¡Oh, se aventó un... Se aventó un mini Juanito. Hola, Manguito. Mira, volteé hacia arriba. ¡Oh, ahí viene otro! ¡Oh, me caí en la cabeza otra! Nice, dude. Si nos salimos del Nether y volvemos a entrar, probablemente haya más, ¿no? Es que creo que... Si pudiéramos tirar... Ah, no sembramos el... No sembramos el... ¿Cómo se llama? Las verrugas del Nether en la arena de almas en la casa. No las sembramos, dude. Vamos a sacar todo esto. ¡Oh! Apareció un Ender. Un Blaze. No sé qué era. ¿Un Blaze? Era uno de los que son como los slime, pero de fuego. Ah, un slime de fuego. Literalmente. Muy bien, Maguito. Mientras, aprovecho y siembro las verrugas. ¿Qué te parece que las siembro aquí? ¡Oh, mira! Se ve bien pro. A ver. Está chida. Ya está bien, te espero. ¡Oh, se ve bien pro desde acá! A ver, voltea hacia atrás. A ver, a ver, a ver. ¿Qué te parece aquí? ¡Oh, sí! Con las aguas cayendo. Magnum, yo quiero hacer una remodelación de... De allá arriba. Sí, aquí... A ver, hay que hacer... A ver, espera, ¿eh? Ya se aventó ese. ¿Se aventó? Se ve más bonito así, ¿eh? Pero me da miedo este. Tú pégales, dale un sopapo. A ver, ven, 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 ven. Tú ve y yo... Les pegas y ahorita que regreses yo cierro eso. ¡Corre! ¡Adiós! ¡Que les vaya bien! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Uh! Nice. Cinco lingotes, Magnum. ¡Oh, sí! ¿Cuántos necesitamos para la manzana? ¿Nueve? Necesitamos nueve para la manzana y necesitamos darle, creo que dos manzanas. ¡Mmm! Oh, dude, está lleno de pigmen el... El puente, ¿verdad? El puente está así, asquerosamente lleno. El puente está así, asquerosamente lleno. Los voy a empezar a tirar otra vez. Sí podríamos ya destruir el puente, Magnum, yo creo. Yo creo... Así estaría mucho más eficiente nuestra... Lo voy a empezar a romper, yolo. ¡Oh, my God! ¡Quítate de ahí! ¡Ah, Magnum! ¡No! ¡Les pegaste! ¡No! ¡Tú les pegaste! ¡Es que les pegué yo! ¡Tú les pegaste! ¡Oh, my God! ¡Me deshicieron! ¡Me deshicieron, Magnum! ¡Oh, my God! ¿Por qué haces eso? ¡No puede ser! ¡Iba todo tan bien! ¡Me requearon! Es que yo no sabía que te iban a atacar ahí. ¡Me requearon, Magnum! F en los comentarios. ¡Me super destruyeron, dude! Voy a tirar el puente. Ahora con más ganas lo voy a tirar. ¡No! ¿Te caíste? Sí. ¡Todo abuso! ¿Por qué te caíste? Karma. Por Lelo. ¡Karmaland! A ver, ¿qué te sé? ¿Ya te caíste otra vez? Pledge, es que hay uno aquí en el techo que está vivo. Y si le pego, no sé si te va a pegar. Sí, sí me van a pegar. No le pegas todavía. Espera. ¡No! Me está atacando, Pledge. Lo siento. Le pegué y no pasó nada. Ya no le pegués, ya no le pegués. Lo pegué otra vez. ¡Ya no, no, no! ¡Ya no les pegues! Hay que tratarlos, Magnum, con cuidado y con respeto. Imagínate qué horrible caer infinitamente, Magnum. Gracias por ayudarme a quitar el puente, Magnum. Lo aprecio muchísimo. Pledge, es que tú te aprecias. Sí, pues sí, ¿ya qué? Ya tengo 22. Ya está, Magnum. Ya no hay puente. Ya no existe el puente. ¡Wow! ¿11? ¿Ya hay 11? Sí, te digo. ¡Wow, dude! Ya tenemos suficientes materiales para ir a otra isla, si quieres. Vamos a la de enfrente, vamos a la de enfrente. Espera, nada más déjame volver a ti. Déjame ir a ver los Pigmen porque tú ya estás muy acostumbrado a ellos. Yo me quedo aquí abajo y los veo. Yo los veo aquí caer en vivo. Va, 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 en vivo y en directo. ¡Hola, señor! ¡Máteme! ¡Oh, ahí vienen! ¡Lluvia de Pigmen! ¡Lluvia! Es que, ¿sabes qué? Ya vi, caen como en el techito que pusimos de la puerta. No caen perfectamente rectos. Caen en este. Simplemente hay que hacer una muralla ahí alta. Y así ya no se cae. Es una gran gastadera de materiales. Pero así ya no cae. Nos da paz mental. ¡Oh, no me morí! ¿Te aventaste salvajemente? Me caí ahí arriba y no me morí. Estoy toba, estoy toba. A ver, te voy a aventar unos más allá abajo. A ver si funciona. ¿Sí? De todos nos cayeron ahí. Es que, a ver, ahí voy. Espera. Espérame. ¡Oh, no me tríes! Me mataste. Lo siento. ¿Quién fue? ¡Oh, my God! Lo siento mucho. Yo solo quería romper la piedra. Sí, claro, llamero. Yo no me llamo piedra. Pensé que eras Magnum la piedra, Jones. Hola, Manguito Storm. A ver, ya tenemos 12 lingotes. Necesitamos 18 para nuestro huevo de ovejo, ¿verdad? Creo que sí. Sí, 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 18. Se necesitan... Ah, son menos, ¿verdad? No, porque son 8, porque va una manzana también. ¿Qué haces? ¡No! ¡Todo oso! ¡Todo oso! Nomás no puedo tener mi experiencia. Ahí van, ahí van para abajo, ahí van para abajo. ¿Ya viste? Con esa pared Magnum ya no van a poder venirse para acá. A ver, yo los quiero ver ahora caer. Ya no hay. ¿No hay? No hay. ¿Ni uno? Ni uno, ni medio, ni un cuarto. ¡Ah, qué chafa! ¿Qué te parece que hacemos más grande la plataforma, Magnum? Más grande la plataforma, más probabilidad de aparición. Quiero un gatito, quiero un gatito que se llame Meowgman. Está un poco feo eso, hombre. Oh, me faltó un poco de piedra, pero no pasa nada. Ya voy para allá, Magnum. Ya voy para allá. Oye, mira, ya crecieron nuestras algas, Magnum. ¿Ya podemos poner cuatro? Alga marina, alga marina. ¡Oh, dude! Oye, ¿ya viste que no se ha congelado? Pues vamos, ahora sí. ¿Cuántos tenemos, Magnum? ¿Cuántas manzanas tenemos para empezar? No sé. Dos manzanas. Tenemos dos manzanas. O sea, nos falta... Son 16 lingotes. ¿Cuántos tenemos? Tenemos creo que 13. ¿Es en serio? Ah, pues entonces ya casi, Manguito. No, hombre. Hay bien poquitos. Hombre. Todo chafa esto. Todo chafa. A lo mejor tenemos que estar aquí nosotros, Magnum. Una, dos. ¡Adiós! ¡Bye! Me voy a pegar a este cuando llegue. ¡Pobrecito! A ver, vamos. Doble cachetada. Está súper flot. Ey, pero déjame pasar. O sea, ya podemos... Nos falta un lingote. Un lingote. Mira, Plesh, ven. ¿Qué, qué, qué? Médete allá al fondo. Ajá. ¿Hasta el fondo? Ahí te van a cerrar cuando te portes mal. Ok. Gracias. Gracias, Magnum. Para que pienses sobre lo que hiciste. Gracias, gracias. Creo que sí. Sí. ¡Oh! Se acaba de azotar uno aquí. Uy. Ahora sí hay muchos, ¿ven? No, a ver. Mejor tú pégales y los quiero ver caer porque yo no los he visto caer. Ahí van, ahí van, ahí van. ¡Oh! ¡Son millones! ¡Ah! ¡Es una cascada, ¿no? ¡Ah! ¡Me pegó! ¡Oh, wow! ¡Ah, wow! Oye. ¿Por qué hay tantos? Mira, 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 mira. Ya tenemos, ya tenemos, Magnum. ¡Magnum! ¡17! Oye, pero hay algo raro. ¡Ah! ¡Es un slime de fuego arriba, Magnum! Hay un slime de fuego en el techo, en el techo. Sí, sí, sí. No, vamos hasta arriba. A ver, ¿vas tú? Vas tú y yo le... Es mi turno, es mi turno. ¡Oh! No, pero... ¡Ya, ya, ya! Tráguelo, 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 tráguelo. ¡Oh, my God! Son un millón. ¡Oh, my God! Tengo aquí para poner otro, otro lingote. Hay 18 lingotes. No, 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 no. Hay 19. ¡Oh, my God! Ya vamos, 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 vamos. ¿Los traes tú? ¿Ya los traes? Vamos, vamos, vamos. No, Magnum, si te caes ahorita, lloro, ¿eh? A ver, plecha, toma. ¡Oh, my God! ¿Voy a hacer yo una? Una y yo la otra. A ver, pom, pom. Pom, pom, pom. Pom, pom, pom. ¡Oh, ahí está! ¡Oh! ¡Una manzana de oro! ¡Oh, ya tengo manzana de oro! A ver, a ver, échala aquí. Toma. Échala aquí. Vale la manzana. Vale la manzana. Vamos, vamos con el aldeano. Es para acá. Por este, por la nieve. No te vas a caer. Ahí está el señor aldeano. Sí, sí, tengo miedo. Sí me dio miedo. Oh, my God. Sí, dude. A ver. ¡Oh, no puede ser esto posible, Magnum! Necesitamos cinco manzanas. ¿Qué? ¡Cinco! ¡Cinco! ¿Y dónde vamos a sacar las otras? Pues, no sé. Los árboles tienen manzanas. El problema va a ser el oro. ¡No! Yo ya quería. Yo ya quería ser millonario. Tener ovejos. Yo ya quería a mi viejito bebé. Nos troleó este dude. ¡Señor Larry! ¡Cinco manzanas doradas por una esmeralda! ¡Oh, my God! ¡Maldito Larry! Voy a aventar carne. Sí, aviéntale carne podrida. Ojalá le dé algo. Pero, lo bueno es que nos da... Nos da dos... Este... ¿Cómo se llama? Dos huevecillos por una esmeralda. Entonces, podríamos ya reproducir al animal que sea que compramos. Pues, todavía nos faltan, Magnum, tres manzanas. Ni modo. ¡Qué triste! Estuvo muy triste, ¿eh? A ver, voy a guardar la manzana. Ok, sí. Yo también no voy a hacer... ¿En el baúl del fondo? ¿El del fondo? Ese es solo para manzanas doradas. Y las vamos a poner en ordencitas. ¿Qué te parece que planteamos ahí el diamante también? Ahí está. Y también los lingotes de oro que sobraron. ¡Oye! ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué? ¿Ven? ¡Oh, my God! Ah, es que creció la... Esta. ¡Oh, my God! ¡No! Oye, ¿qué pasó aquí? Ya vi, ya vi, ya vi. Ya lo estamos arreglando. Estamos... Ya. Ahora ya podemos... ¡Ah, perdona! ¡Upsi! ¡Upsi! ¡Qué agresividad, Fletch! Lo siento, Manguito Storm. Oye, tengo otra de estos. ¿Cuál de esas? ¡No! ¡Ya lo rompiste otra vez! ¿Tú? Ahí está ya. Ahí está ya. ¿Así? Ahí va bien. ¡No! Ahora resulta que esto ya le importa a la física. Sí, ya, ya, ya le importa. ¡Oh, my God! ¿Qué estoy haciendo? No, estoy intentando taparlo. Acomode el lugar. ¡Ayúdame! Ahí está, ya. Es la cosa más horrible del mundo. No funciona, Magnu. Ya hice un regadero otra vez. ¡Ah! Sí, ya vi. ¿Qué es esto? ¿Un nuevo mapa de parkour o qué? Es una abominación. A ver, Magnu. ¿Qué te parece? Antes de que la tapes toda, hay que hacer uno de agua infinita. Sí, 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 sí. A ver, acá. Ya, ahí hay agua infinita. Ahora sí. Ya está bien feo esto, Magnu. Ahí vas otra vez. ¡Oh, pues es que yo pensé que ya salía! ¡No! ¡No! Cuidado. ¡Dude, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? No sé, ya no sé qué dice, Magnu. ¿Qué te parece que lo arreglamos en el próximo episodio? Que ya no puedo más. Sí, me parece bien. Espero que les haya gustado el video. Por favor, no olviden darle like. No olviden suscribirse a mi canal y al canal de Magnu. Y nos vemos en el próximo video. ¡Puede! 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 ¡Puede!